Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén sintonizando. Esta es una tertulia más de Ando Tertuliando, la Escuela de Formación y Acción Política que ya, como saben ustedes, llevamos varios añitos trabajando fuertemente y en especial este último periodo en temas de pedagogía. Hoy con una invitada excepcional, por fortuna nuestra, ya ha estado con nosotros en dos ocasiones, con la doctora Imelda Daza. Cotes. Cotes. Y quien nos participó el año pasado, de toda su experiencia política y un capítulo especial que fue el de Navidad, que fue bien, bien bonito porque nos compartió todos estos hechos que vivió ella en Suecia, con su familia, como hubo todo eso. Voy a invitarlos, ahí les vamos a dejar un link para que vean esa tertulia especial porque es bien interesante todo lo que nos contó en esa ocasión. Y también hablamos, obviamente, de política. En ese entonces, no eras todavía senadora, estabas ya con alguna certeza, ¿no? Porque ya estabas, ya nos contó, ya estamos en la lista de comunes, hubiera preferido estar en el pacto pero, por las cosas que ya sabemos, no ese cuido, pero, por fortuna nuestra, contamos con una senadora excepcional, que yo creo que todos nos sentimos orgullosos. Precisamente ese es uno de los primeros temas que queremos abordar contigo. Esa experiencia ahora en el Senado, en el Congreso, eso que de pronto veíamos lejano o medianamente cercano pero, venga, las cosas cuando uno las ve de afuera es una percepción pero ya viviéndolas internamente es otra. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido esa experiencia? ¿Cómo ha sido? Bueno, muchísimas gracias por tu interés en conversar conmigo, en tertuliar. Es un verbo que usamos mucho en el Caribe, la tertulia, nos gusta. Buenas noches para todos los que escuchan, si esa es la hora, y buenas tardes para los que nos ven quizás en directo. Mi experiencia como congresista llevo aquí ocho meses, desde el 20 de julio del año pasado, con muchas expectativas de cuánto se podría hacer y en cuánto podría uno incidir desde el Senado en el proceso de transformación y cambio que se ha impuesto el gobierno de Gustavo Petro. Digamos que las expectativas no eran tan acertadas, yo era más optimista de lo que soy hoy, no con respecto al gobierno, sino con respecto a mi accionar en el Congreso, porque yo había estado aquí en el 2016-17 en la Cámara como vocera de Paz, pero esa fue una experiencia muy distinta. Era un tema específico, nosotros no hablábamos sino de la implementación jurídica del acuerdo, nos referíamos a la Jurisdicción Especial de Paz, a los planes especiales de desarrollo territorial, a la Comisión de la Verdad, Comisión Esclarecedora de la Verdad. De esas cosas hablábamos mucho, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, era un tema específico, no interveníamos en más. Ya como senadora del Partido Común es claro que la experiencia es distinta. Uno entra de lleno desde el primer día en la rutina, al mes de estar aquí, me asignaron la responsabilidad de ser ponente de un proyecto de reivindicación de los derechos de las mujeres. Y bueno, tuve que engancharme de una vez en el trabajo de responder derechos de petición, de dar opinión sobre un montón de proyectos de ley acumulados, y hay que opinar sobre eso. El Partido Común me designó como su vocera en el Congreso. Muchas responsabilidades. Todo eso es interesante, es muy bueno, es lo que yo pensaba que iba a hacer aquí. El problema es el ambiente en el cual uno tiene que desempeñar todas esas tareas. Y el ambiente es adverso. Es muy, muy poco proclive al reposo, a la serenidad, al análisis, al debate, a la discusión respetuosa. Para nada. No quiero decir tampoco que aquí hay expresiones desobligantes o groseras. No, muy poco se da eso. Pero reina el caos, reina la impuntualidad, reina el desorden en las exposiciones, la incoherencia muchas veces, porque no se me olvida un día que estábamos discutiendo el acuerdo de Escazú, de las primeras cosas, y alguien salió hablando de un puente que se había caído por allá en el Meta y que había paralizado el tráfico, y otro apareció reclamando por un hospital en el Chocó. Es decir, temas que no tenían nada que ver con el tema del día de la sesión, que era el acuerdo de Escazú, que era importantísimo argumentar a favor y procurar que fuera aprobado, como efectivamente se logró. Pero la ineficiencia, la anarquía procedimental, es lo permanente aquí. Es con lo que uno tiene que contar, sesiones que se convocan a las 2 de la tarde y empiezan a las 3 y media, a las 4, y por lo tanto terminan a las 9 y media de la noche. Es muy frecuente eso, que haya que trabajar 9 y media, 10, 11 de la noche, y no se me olvida, el 20 de diciembre terminaron las sesiones del 2022 a las 2 y media de la madrugada. No tendría que ser así, si hubiera un mínimo de disciplina, de orden y de puntualidad en el desarrollo de las sesiones. En las comisiones, las reuniones de comisiones somos menos, claro, son 15, 20 personas, entonces es menos. Hay impuntualidad también, pero hay un manejo ordenado de los temas. Pero en las sesiones plenarias del Senado, yo creo que en la Cámara es igual, es el caos, que desespera, a mí me aturde, me angustia, me genera un estrés terrible, porque nunca en mi vida había vivido, había tenido que desempeñarme en un ambiente así. Claro, los que llevan aquí 8, 15, bueno, 16, hay alguien que lleva 32 años. Todo eso es normal, todo eso es normal, pero a mí me resta facultades, me resta destrezas, me resta expresión. Yo me aturdo y como se discute un tema y se mezcla con otro y con otros y se distrae la atención con muchas cosas, pierdo el hilo, me desconcentro y me desmotivo. Es lo más notorio que me ha ocurrido, me desmotivo. Es decir, se me quitan las ganas de opinar, de proceder. Mucha gente experimentada me ha dicho, ten paciencia, poco a poco te vas acostumbrando, pero a mí me parece terrible la recomendación. Y que acostumbrarse uno al caos y al desorden cuando trae uno es otro concepto de hacer y es formular su gestión, que es el orden, la disciplina y un poco más coherente. Entonces lo que he procurado es con el equipo que tengo de asesores, atender todos los deberes, el estudio de los proyectos de ley, de los actos legislativos, de las proposiciones, responder los derechos de petición, trabajar a un ritmo bueno, de manera que yo permanentemente estoy entrada a qué proyectos vienen para ser discutidos. Eso me da tranquilidad. Y bueno, estoy preparada para cuando convocas a la sesión, tener todos mis conceptos para poder opinar yo también. y me he ido esforzando poco a poco para desenvolverme de la mejor manera posible en ese ambiente de desorden, de impuntualidad, de indisciplina.